bienvenidos a un nuevo programa de gsn en español quieren comprar una bicicleta pero desgraciadamente no la encuentran porque no está el modelo que quieren no es la talla o simplemente porque no hay o tal vez estén buscando algunos componentes pero realmente no los encontramos por ningún sitio os suena familiar actualmente vivimos una crisis de escasez de bicicleta desde gsn hemos llegado al fondo de la cuestión y os vamos a contar el por qué además tendremos todo lo de siempre breve fotos pasión ciclista sus comentarios y por supuesto en las bicicletas te parece si metemos el globo adelante con ritmo va desde el comienzo de la pandemia con el cuba 19 comprar una bicicleta un asesorio o un componente es casi imposible donde se han metido todas las bicicletas sí y no importa si sos un ciclista veterano o un principiante una palabra con la que te vas a familiarizar es agotado pero no ha agotado de cansancio sino agotado de que no hay stop una de las primeras razones fue que creció muchísimo la demanda una vez que todos los países comenzaron con esto de la famosa cuarentena luego solamente se podía salir a hacer ejercicio y se dieron cuenta que con la bicicleta en un medio de transporte que se podía salir de casa hacer ejercicio pero también podíamos llegar a ciertos sitios mucho más rápido que caminando todo esto condujo a un boom en la venta de bicicleta de bicicleta más básica a bicicletas de más alta gama de hecho si mano ha comentado al gcn que el que hubiera sido un ante un después de la venta de bicicleta con un incremento súper positivo después de la pandemia si el fenómeno este de la demanda ha tomado a todos los fabricantes por sorpresa incluso ha sido muy difícil poder abastecer a todo el mundo el cambio ha sido realmente impresionante y han dicho que el crecimiento sobre todo lo han visto en bicicletas menores de 1000 euros pero no solamente en bici de carretera sino que se han incrementado muchísimo las ventas en bicicletas de montaña y también bicicletas eléctricas aunque muchas marcas de bicicletas se han podido fabricar toda la demanda que tienen estipulada son muchas de ellas las que no han podido satisfacer debido a la falta de componentes es el caso de cornago que los últimos 12 meses han podido fabricar todos los cuadros pero no tienen componentes suficientes para montar sus bicicletas sí y esto se debe al gran crecimiento que ha tenido la industria de la bici o si en este caso la demanda pero de qué demanda estamos hablando bueno han hecho algunas encuestas en diferentes países todo depende un poco de qué país pero las bicicletas que rondan aproximadamente entre los 400 y los 1000 euros el crecimiento ha sido de el 112 por ciento con respecto al mismo mes pero del año anterior unos números realmente increíbles que no solamente afecta a las bicicletas solas sino que son a todos los componentes cuadros ruedas y distintos materiales que componen la bicicleta los componentes en bruto como pueden ser el acero la fibra de carbono y aluminio también se han visto afectados el sector de las bicicletas no ha sido el único sector que se ha visto en la hoja sino que hay otros sectores que utilizan esta materia prima que también se han visto afectados esto ha dado lugar a que se incremente la escasez de materia prima para la fabricación de bicicletas de componentes pero parece que ya estamos viendo la luz al final del túnel porque los fabricantes de la industria del ciclismo se han puesto manos a la obra y han empezado a invertir para poder hacer más fábricas por lo cual en un futuro seguramente los componentes tanto de la bicicleta como otros materiales estarán en un lugar mejor sin duda mucha más gente en bicicleta solamente pueden hacer un mundo mucho mejor así es sebas habéis visto afectados con la escasez de bicicleta o componente podéis dejar vuestra experiencia en la sección de comentarios y para arrancar los breves vamos con un hecho histórico se trata de martín vida rué que consiguió la medalla de oro en los campeonatos del mundo de mountain bike en la categoría sub 23 no lo tuvo fácil realmente tampoco era el favorito pero finalmente la medalla de oro se fue para chile mientras tanto en tokio tuvieron lugar las pruebas para olímpica donde alfonso cabello consiguió medalla como todos ya saben el corredor murciano sufrió una caída en la séptima etapa la vuelta a españa que tuvo que abandonar luego cuando hicieron los estudios médicos revelaron que tenía una fractura de clavícula bueno seis días más tarde ya se mostró en las redes sociales haciendo rodillo y preparando sus nuevos objetivos grande alejandro el ciclista richard carapaz del equipo y neos granadier ha tenido que abandonar esta edición de la vuelta ciclista españa una pena que un ciclista con esta calidad acaba abandonando mucho ánimo richard en tu descanso y ahora sí vamos con la encuesta de la semana y la semana pasada les preguntamos si pasaba alguna carrera por su pueblo o localidad cuáles fueron los resultados con un 35% que sí y el resto que no así que ha ganado él no en este caso ha ganado él no esta semana vamos a dejarles otra encuesta esta vez hilando con la historia principal y es si ustedes han comprado una bicicleta o un componente cuánto tiempo les va a tardar en llegar un mes de dos a tres de tres a cuatro o también tienen la opción de dejarnos un comentario con el tiempo que les va a tardar y aquí nos llega el premio del concurso que vamos a hacer en este caso de la mano de victoria con el air liner tendrán tiempo para participar desde el día de hoy hasta el 10 de septiembre y en el show del día 14 daremos el ganador es muy sencillo tienen que responder una simple pregunta cuál es la pregunta la pregunta es la siguiente con qué tipo de normático es compatible air line raw es muy simple ya les podemos dar una pista hemos hecho un vídeo se los vamos a dejar por aquí abajo en la descripción para que lo puedan ver pero como pueden ver es muy sencillo también les vamos a dejar un link que ese link los va a llevar a la pregunta rellenan con sus datos y pueden ser uno de los ganadores vamos a regalar 5 de estos air liners suerte para todos pasamos a la tecnología de la semana y finalmente llegó el nuevo grupo de shimano en este caso estamos hablando del durace 9200 un grupo que mucha gente estaba esperando y llega con muchísimas novedades empecemos con que ha alcanzado a sus competidores con 12 coronas en este caso ha pasado de las 11 a las 12 esto le da que puede tener una variación de desarrollo muchísimo más grande ya que tiene 12 coronas también ha incorporado el 54 39 como desarrollo para los platos esto es porque al tener las 12 coronas atrás han incorporado los piñones 15 16 y 17 según ellos lo que hacen es que la cadena está más recta y a una velocidad entre 37 y 44 kilómetros por hora es lo que más o las coronas que más vamos a utilizar también tenemos la opción de elegir un 50 34 o un 52 36 en cuanto a las manetas son totalmente nuevas rediseñadas y además son inalámbricas las manetas van por individual y sin cable aquí la centralita del grupo en este caso viene a ser el cambio trasero que de ahí va un cable hacia el desviador delantero y de ahí un cable a la batería que alimentará estos dos cambios tiene mucha más fuerza al tener la batería solamente utilizándola para estos dos cambios pero también hace que sea muchísimo más rápido según shimano dice que ya no hay que dejar de hacer fuerza a la hora de pedalear podemos cambiar sin tener que dejar de apretar los pedales para que entre el cambio han ganado en velocidad según shimano entre el 45 y el 58 por ciento más rápido que el modelo anterior en cuanto a los discos han incorporado un material para que no se caliente tanto y por lo cual no se deforme con las temperaturas una de las buenas noticias es que seguirán fabricando el modelo de freno de herradura o de zapata dependiendo como le llamen otro de los productos que nos trae shimano en este caso son las ruedas nos ofrece en la gama de durace unas de perfil 60 otras de 50 y una de 36 estos tres modelos vendrán en las versiones de tubeless ready y tubular pero para los frenos de zapata o herradura solamente vendrán en tubular una de las grandes mejoras ha sido la rigidez por supuesto la aerodinámica y el acoplamiento del buje por lo cual engancha mucho más rápido a la hora de pedalear también estará un modelo ultegra los tres modelos que la variación más importante que habrá con respecto a las durace será el peso y el precio así que próximamente seguramente veamos más detalles de este grupo que está realmente muy pero que muy bonito y ahora sí llegamos a la sección favorita de jorge y en este caso es el pie de fotos ya saben hashtag pie de foto y pueden ganar la caramallola la semana pasada les propusimos la siguiente foto y quien fue ganador porque fue el ganador fue iván garcía que dijo hace tanto calor que hasta mi sombra se da la vuelta bueno es verdad así que ya sabes comunícate con nosotros por privado y jorge te va a mandar la caramallola lo antes posible ahora vamos con la foto de la siguiente semana y cuál sería nuestro pie de fotos porque voy en la cuerda floja creo yo que sería bueno un buen ático se han comido los muchachos en la vuelta españa todos ustedes ya saben participen facilísimo castas pie de foto y la semana que viene puede llevarse la caramallola vamos con la sección de pasión ciclista ya sabéis que para participar tenéis que poner una foto inspiradora en la app de gcn los regalos de hoy estarán en la descripción del vídeo así que vamos a ello exactamente vamos a comenzar por la primera foto que en este caso dice el postureo es parte de ser ciclistas tiene razón bueno hoy en día con las redes sociales y lo envía bastian guión bajo a lg dice día después de la lluvia son los mejores días para darle a los pedales y respirar un poco saludos desde chile y bueno realmente una foto muy bonita acá lo vemos con el piso totalmente mojado el sol ahí que calculo que será un atardecer y para allá que le vamos a enviar los premios para chile vamos con el segundo puesto el segundo puesto el título es fin de entrenamiento el autor de j joni y la descripción no hay mejor forma de acabar un entrenamiento una semana de trabajo y coger fuerzas para la salida del fin de con la grupeta tenemos aquí una foto con el atardecer en la playa la verdad que un buen momento para salir a desconectar un poco en bicicleta si la verdad que sí además ahí lo vemos con la bici de montaña seguramente por alguna real era rápida tirándose ahí haciendo un poco de técnica y preparándose para salir el fin de con la grupeta y bueno vamos con el ganador de esta semana y dice foto al amanecer la foto la envía mastrino y dice con mi orbea m30 al amanecer en la sierra de badaya victoria país vasco arroba gsn en español y bueno vemos que la foto del atardecer muy pero que muy bonita también dándole un poco al monta y lo vemos ahí abrigado con las orejas cubiertos por el sol si hay gente le gusta utilizar para el aire así que bueno para país vasco que vamos a enviar también los premios a los demás ya saben sigan participando es muy sencillo suban una foto inspiradora que tenga bicicleta que tenga paisajes un lugar realmente que queden ganas de andar en bicicleta y pueden ser uno de los tres ganadores que tenemos cada semana y ahora si llegamos a la sección de bonita espectacular donde ustedes suben sus fotos y nosotros jugamos esa foto vamos con los resultados la primera una medida reactor con un 38% bonita y nosotros dijimos bonita así que aceptamos la segunda una canon dale nosotros dijimos que espectacular y con 52% bonita sí exactamente tuvimos solamente los resultados de dos bicicletas porque un pequeño problemita pero seguramente la bicicleta esa de cross hubiese sido otro espectacular vamos con la primera bicicleta de la semana de hoy en este caso es una bicicleta de contrarreloj la foto la envía gaspar pech dice mi bicicleta titip o sea mi bicicleta de contrarreloj dice zarato ferox es del 2018 tienen todos duréis y dos platos 55 36 el manillar es de whatsapp son esos manillares especializados digamos hechos a medidas customizados y bueno pedales garmin de medidor de potencia la bicicleta realmente está muy bien ya vemos que tiene que la bandera de méxico me parece bueno la bicicleta muy pero que muy bonita rueda de tres palos adelante rueda lenticular detrás de la marca pro toda muy 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 limpia la bicicleta en cuanto a la base del concurso vamos a jugar creo yo tiene la el desarrollo en su sitio lo único la viera un poquito a ver desarrollo en su sitio empecemos por ahí el desarrollo no porque le faltó poner el plato grande le faltó un poco las válvulas tampoco están alineadas la bicicleta sin duda es espectacular pero en este caso yo a la foto le voy a dar mi compañero jorge le dio un espectacular y veremos la semana que viene que es lo que dice toda la gente por la siguiente bicicleta se es una trek madone el autor frank thomas que se está tras una buena subida al cirque en francia vemos que está montada con simán ultegra rueda pondrá que del año 2019 yo creo que según la parte del concurso le ha faltado bajar al 11 creo si se ve bien el plato está bien la biela un poquito baja un poquito las válvulas están alineadas en su sitio la marca de la cubierta no le coincide en este caso no siempre recomienda oscar puyot bueno como hacen todos los mecánicos de los equipos por todo lo demás la bicicleta está bien no sea yo por haber subido ese puerto ya otro sentimental ya dije el otro día así que bueno nada una espectacular que se lleva veremos qué es lo que dice la gente la semana que viene y vamos con la última bicicleta en este caso una f12 amarilla y la envía tempestad 6666 para más información dice o presentó mi nueva f12 se ha hecho mucho de robar pero en los tiempos que estamos no puedo quejarme todavía me estoy adaptando a ella aunque sinceramente he notado cambios abismales en cuanto a prestaciones de rendimiento y sobre todo a sensaciones espero exprimirla y disfrutarla al máximo porque me encanta bueno realmente una bici muy pero muy bonita toda amarilla se ve que ha sido la versión digamos de lineos de internas cuando ganó el tour de francia dice año 2021 pero bueno la sigue fabricando no obviamente vemos que la biela está en su sitio está armada con un tegra válvulas y la delantera no está alineada al 100% pero sí que está más o menos donde tiene que estar desarrollo correcto luego vemos que es una bicicleta que está súper limpia no le puso ningún porta bidones no quiso arriesgar me parece bien asiento blanco combinada la cinta yo realmente no tengo dudas un espectacular así que nada todos los demás ya saben es súper sencillo suban la foto a nuestra app de gsn y la semana que viene podremos ver aquí sus bicicletas y por supuesto ver qué han dicho todos ustedes con los resultados estamos llegando al final del programa y como es tradición vamos a leer algunos de los comentarios que nos han seleccionado para el día de hoy vamos a dar el primer comentario de andrés padilla le han escondido la ordea aeroprototipo que ha sucedido chicos no 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 la escondieron además podemos decir que somos el único canal el único medio que ha podido grabar la bicicleta en profundidad así que estén atentos porque pronto saldrá en gsn racing en español donde daremos los detalles que podemos dar porque bueno es una bicicleta que todavía no saldrá a la venta hasta cálculo de fines de septiembre principios de octubre así que estén atentos a gsn racing en español que pronto va a salir vamos con la siguiente pregunta y es de alarcón dice buen vídeo dice pero hubiera sido lo suyo haber sacado antes bueno haberlo sacado antes faltan los mecánicos un poco de charla con ellos hubiese estado bien bueno esto es por el auto en el camión creo del del escote que hicimos ahí en la vuelta exacto pues como bien dice algo un estado genial hablar con los mecánicos pero como bien sabéis con las burbujas de la vuelta a españa es imposible comunicarnos con un ciclista con un mecánico estrechamente así que si el año que viene se puede pues lo haremos y vamos con el siguiente comentario en este caso de leandro amaya y dice por lo que vi no es el caso de anna van de breguen se retira a los 31 años de edad dice no encontré nada de por qué lo hace nada que no esté en su idioma y este comentario es de la semana pasada del show que hablábamos que muchos ciclistas se retiran por la presión y toda la carga que tiene exacto pues esta chica se retira este año después de estar de año en el profesionalismo con muchas mujeres quienes en madrid no es nada fácil confiar la vida familiar con la vida profesional si es complicado seguramente puede que sea uno de sus motivos pero bueno estamos hablando de anna van de breguen que ha ganado mundiales ha ganado jugos olímpicos de todo un poco así que realmente tiene la carrera ya más que lograda y quizás bueno sea tiempo también de descansar un poco y hacer otras cosas pues vamos con el último comentario de darío lópez molina el gel para el postureo pero la mascarilla donde el gel cuál es mío el que uso yo o el gel de las manos bueno generalmente no sabíamos repetir digamos responder estas preguntas no la han puesto en el día de hoy pero bueno nosotros fuimos a la vuelta a españa para poder ir y ya solamente que te den la credencial tienes que presentar un pcr con negativo en este caso 48 horas antes de retirar la credencia luego de esto están los protocolos cada equipo tanto lo que hay también la organización que tienen sus protocolos a seguir sus burbujas nosotros estábamos dentro de estas burbujas por lo cual si grabamos en el autobús de en este caso del trek sin la mascarilla no es un capricho nuestro sino es porque el equipo nos autorizó a poder hacerlo y ellos sabrán qué es lo que hacen no tenemos realmente que dar explicaciones a esto pero bueno han sido los comentarios que han elegido en el día de hoy y hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy espero que les haya gustado que haya sido entretenido y si es así como siempre les agradecemos el pulgar hacia arriba así es nos vemos en el vídeo que viene y si tenéis alguna duda no dejéis de poner vuestro comentario la próxima chao